Si quieres que el día te vaya bonito, vete al mercado dando un paseíto. Entra contento, temprano. Saluda a tu vecina. Muy buenas, ¿qué hay? Nada de prisas, ni estrés, ni cuatro. Comerás como un señor si te lo curras un rato. Muy buenas, queridas amigas, amigos y queridas familias. Pensaréis que no veo nada, veo todo. Mirad, la flor, la otra flor y la otra flor. Cuidadín, ¿eh? Parece que no, pero lo veo todo. Me arranco lavándome las manos. Vamos a hacer dos recetas muy interesantes. Una ensalada muy divertida y muy rica. Sí, porque lleva rúcula, lleva pera, lleva nueces. Lleva unas bolitas de queso muy interesantes de cabra. Como si fueran patatitas, pero son bolitas de queso de cabra muy interesantes, rellenas. Y luego vamos a cocinar un clásico. Unos pimientos rellenos de carne. Un clásico de la cocina, sí, de la cocina doméstica, de la cocina cariñosa, de la cocina de los que amamos la comida y la cocina. Atentos. Vamos a centrarnos en los ingredientes para hacer los pimientos rellenos. Aquí tengo los pimientos de piquillo para luego rellenar. Y el relleno va con esto que tengo aquí. Un diente de ajo, una cebolla, un poquito de carne de cerdo y carne de ternera picada, harina y leche. Con esto preparamos el relleno. Y luego rellenaremos y los rebozaremos. Para meterlos en una salsa hecha con cebolla y ajo, caldo, vino de jerez y salsa de tomate. Mirad qué ingredientes más sencillos. Esto lo tenemos todo el mundo. Y luego tenemos aquí la rúcula, unas peras, un poco mostaza para luego hacer la vinagreta, unas nueces y me falta traer el queso. Son unas bolitas de queso que son muy ricas y van a completar esta rica ensalada. Ya sabéis que siempre hay que tomar algo en crudo. Las ensaladas refrescan, hidratan y eso siempre es perfecto. Vamos a arrancar haciendo el relleno de los pimientos. Bien. Los pimientos son del piquillo. Pueden ser de otra cosa también. O sea, yo hoy tengo del piquillo porque me parece un pimiento adecuado para rellenar. Aquí en el norte se rellenan lo mismo de carne, de bacalao, de changurro, de verduras, de chipirones. Se hacen con muchas cosas los pimientos rellenos. Luego en la zona de Valencia hacen los pimientos morrones, también los hacen rellenos de arroz con carne y piñones, que también está muy bien. Y yo antes les recordaba aquí que yo creo que uno de los primeros platos que hice de pimientos rellenos en mi vida, yo tendría 15, 16 años que iba a unas clases de cocina en Beasain con el difunto José Castillo, un gran cocinero que había en Beasain, un grande. Algunas veces se suele contar que yo iba a esos cursillos, eran unos cursillos que daban para mujeres casaderas. En los años 60. Mujeres casaderas. Entonces había como 15 o 20 mujeres, no me acuerdo exactamente cuántas habría, de esas de 20 a 28 años. Que iban a aprender a cocinar, pues se iban a casar. Y luego iba yo, que tenía 15 años, era un crío, pero me gustaba tanto la cocina. Ya había cocinado de pequeñito en mi casa, de jovencito, era el cocinero de la cuadriña y quería aprender más cosas. Y me apunté a las clases de cocina. Y bueno, tengo el recuerdo ese de José Castillo, que era un grande, como nos enseñaba. Y luego hacíamos la comida, cualquier cosa que hacíamos, dos o tres platos, y luego se rifaban esos platos. Y a mí me tocó un día unos pimientos rellenos de carne y piñones. Y yo creo que era una ensalada. O unos pimientos rellenos con una receta. Yo creo que era valenciana la receta. No recuerdo exactamente ahora, eh, José. Han pasado tantísimos años. Han pasado casi 60 años. De eso. José Castillo me llevó también a mí por primera vez a Barcelona. No había estado nunca yo en Barcelona. Yo entonces ya me había, estaba estudiando cocina. Y bueno, tenía muy buena relación con él. Y me llevo de ayudante a un banquete que dio en el Palacio de Montjuic. Lo he contado en más de una ocasión. No se me va a olvidar nunca. Hicimos merluza gollerri, que era una merluza a la sidra, para 500 personas. Yo, trabajo impresionante. Y es la primera vez que a mí se me ha abierto una puerta de esas automáticas. 18 o 19 años tenía. Hotel Majestic, me acuerdo que era. Algo así. Yo iba solo y se me abrió la puerta sola. Y yo, me he echado para atrás, asustado. Si no hay nadie aquí. Me he echado otra vez. Y yo, pique. Bueno, ese día descubrí que había puertas automáticas. Ahora todo parece normal, ¿verdad? Pero en aquella época, cuidado. Bueno, mirad. Dejamos pochar un poquito aquí la cebolla, una pizca de sal. Así. La cebolla con el ajo picadito, que poche un poco. Bueno, lo tengo. Mirad, ¿eh? ¿Veis? Pochadito. La cebolla, así. Siempre enriquece el hacer estas cosas. Ahora le añado aquí la carne de ternera y la carne de cerdo, que la tengo picada. Que se cocine aquí. ¿Veis? Añado. Le doy un poquito más de calor. Así. Y mezclamos la carne de ternera con la de cerdo. Podéis hacer solamente de ternera, podéis hacer solamente de cerdo. Bueno, a mí me gusta añadirle un poquito carne de cerdo, porque lo deja un poco más jugoso. Esa grasita de cerdo, pues se enriquece la receta, lógicamente. Pero podéis hacer el relleno de lo que queráis, ¿eh? De pollo, de pavo, si queréis muy poca grasa. Así. Cocinamos un poquito. Así. Ahora, cuando ya se ha cocinado un poquito así la carne, ¿eh? ¿Veis? Ya va cogiendo color. Por favor, aparto esto. Ahora aquí le añado un poco de harina y leche y perejil picado. Y sal y pimienta, que no le he puesto, ¿eh? Le voy a poner sal. Pimienta molida. El que quiera ponerle, ¿eh? El que no quiera que no le ponga. Yo nunca le obligo a nadie, yo siempre doy ideas, ¿eh? ¿Veis? La carne, como luego la vamos a terminar de cocinar, ahora todavía no está del todo hecha, pero luego como vamos a meter los pimientos rellenos en la salsa, le añadimos una cucharada sopera de harina. Cocinamos un poco la harina y ahora le añado leche y perejil picado. Perejil picado. Un vaso de leche. Ahí. Cocinamos un poquito todo esto y lo dejo atemperar en un bol para luego con esto rellenar los pimientos. Esto ahora liga, ¿eh? Esa harina le hará que ligue. Así. Para luego rellenar los pimientos. Ahí. Sencillo. Si hacéis unos pimientos rellenos en casa, decís, voy a hacer pimientos rellenos. Mamá, papá, al marido, a la mujer, a la cuñada, a la hermana, a la tía Puri, a quien queráis. Le hacéis unos pimientos rellenos y lo vais a conquistar. Tenemos el relleno. Bien. Vamos con la salsa. Y para la salsa tengo aquí una cebolla y un diente de ajo. Repaso el fuego un poquito así. Me gusta tener esto ordenadito y limpio. Una cazuela. Esta. Vamos a marcar la salsa de estos pimientos rellenos. Tres cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Tres cucharadas soperas. Ahí. Un diente de ajo, una cebolla. Un diente de ajo. Y una cebolla. Podéis añadirle otras cosas, ¿eh? Zanahoria, puerro, lo que queráis. Pero bueno, yo os voy a dar la pista, la fácil y rica, sin dudar, ¿eh? Un diente de ajo. Luego la salsa la pasaremos, ¿eh? Un momento. Esta piel, ¿no? Del ajo. Ahí. Adentro. Una cebolla. La pelamos. La cortamos por la mitad. Le quitamos el abrigo. Así. Los pimientos rellenos son muy, muy agradecidos. Y luego, es de los platos que puedes tener hecho de víspera, o lo has hecho a la mañana para la noche, o lo haces a la noche para el día siguiente. Muy agradecido, ¿eh? Se concentran los sabores y queda perfecto. Así. Y vamos con la otra media cebolla. Ahí. El ajo está tomando color. Vale. Le añadimos la cebolla. Y adentro. Rehogamos aquí un poco. Antes de añadirle otro poco de harina y le añadiremos, mirad, lo que os he dicho antes. Caldo, vino de Jerez y salsa de tomate. Estas tres cosas. Con. Vamos allá. Un poquito de sal. Así. Ahí. Hemos rehogado las verduras un poquito. Muy bien. Le añadimos la otra cucharada de harina. Y la cocinamos, como hemos hecho antes. Cocinamos aquí. Esto es la salsa, que no se os olvide, ¿eh? Caldo. Un vaso. Vino de Jerez. Otro vaso. Salsa de tomate. Otro vaso. Vaso, vaso y vaso, ¿eh? Y ahora todo esto que reduzca aquí. Que reduzca, hirviendo a fuego no muy fuerte, 15-20 minutos. Aquí estoy rellenando los pimientos con cuidadito. Hola, Carlos. Hola, Hinoa. Ya estás ahí, en marcha. Estoy ahí. No puedo, no puedo parar de hacer cosas. Eso es como hacer manualidades casi, ¿verdad? Esto es muy... Sí, sí. Pero más o menos es como, ¿no? No, pero es que esto se come. Claro, por eso. Que eso con los niños en casa y así, mira qué bonito. La pena de la... ¿Sabes qué es la pena de la cocina? Que haces las cosas y luego en 10 minutos las has comido. Es verdad. Y tú has estado media hora o una hora haciendo un platito riquísimo, pero la satisfacción que da un plato rico... Eso, el placer después de hacerlo, comerlo, eso es una maravilla. Esa es la clave. Eso es. Cuéntanos, Hinoa. Bueno, Carlos, pues la semana pasada empezaste con estos espaguetis al ajillo buenísimos, que esto le gusta a todo el mundo, que es un plato sencillo y ligero, para los niños, para los mayores y para todo el mundo. Encima con el tomate seco, qué bueno está el tomate seco, ¿verdad? Muy rico. Muy bueno. Bueno, vamos a seguir también comiendo carne. En este caso hiciste esta costilla, que ya ves que va acompañado con la verdura cruda, que tiene que estar presente a diario en nuestros platos, porque así aprovechamos mejor los nutrientes. Muy bien. Bien. Aquí esta sopa maravillosa, que le diste que casi todo era verdura y además le diste un poquito de fantasía con este hojaldre, que así le da... Glamur, glamur. Glamur, claro, pero que hay que consumir sopas porque nos ayudan a saciarnos, nos hidratan y ahora que todo el mundo va a empezar a limpiar un poquito, pues las sopas son una opción perfecta. Perfecta y calentito, entra muy bien. Perfecto. Otra opción de carne, estas chuletillas que encima iban con una salsa bechamel, que eso ya me dirás tú a quien nos le gusta. ¿Cómo estaban esas chuletillas? Madre mía. Qué maravilla. Y también seguimos con la verdura cruda. Y ya a partir del jueves ya por fin se acabaron todas las fiestas y todo, que estábamos todos de comida hasta aquí, así que ahora vamos a seguir comiendo un poquito de todo y mucho de nada que siempre lo decimos, que lo importante es comer variado y de todo. Pero que al día tenemos que comer cinco raciones de frutas y verduras, así que tenemos aquí estos calabacines curgientes que pueden ser una opción diferente y comemos calabacín, verdurita, bien rico. Perfecto. Y no nos vamos a olvidar de las legumbres. Aquí tenemos estas alubias maravillosas, porque las legumbres hay que consumirlas tres veces a la semana y ahora que hace ya... No, qué frío hace, ¿verdad, Carlos? Madre mía. El frío se combate con buena comida. Pues eso, hay que darle a la legumbre tres veces a la semana y no nos vamos a olvidar tampoco de los hidratos, así que hay que comer también arroz, pasta, bueno, un poquito de todo, como siempre decimos. Y mucho de nada. Y mucho de nada. Pues eso es todo, Carlos. Pues muy bien explicado y que la gente nos va a seguir haciendo caso, porque nos está siguiendo muchísima gente ahí, ¿no? Sí. Sí. Está cocinando mucha gente en casa y eso me parece muy importante. Porque estamos pasando más horas en casa y nos estamos dando cuenta de lo importante que es preparar la comida y comer bien. La buena alimentación. No hay cosa mejor que estar bien alimentado para combatir cualquier cosa. Vas a estar sano, fuerte, con buena energía, con humor y con todo. Así es. Así que... Pues aquí estoy ya pasando ya los pimientos rellenos por harina y huevo, les voy a dar una fritadita y luego ya paso la salsa y los pongo en la salsita y en cinco minutos más lo tengo. Qué maravilla. Qué bueno. Pues nada, sigue a tope. Muchas gracias, Ainhoa. Hasta luego. Bueno, mirad. Tengo el aceite caliente, los pimientos que he rellenado los paso por harina y huevo y los doy aquí, lo frío un poco. ¿Veis? Así. Quieto. Con cuidadito. Yo soy el aventurero y el mundo me importa poco. Cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo. Ay, la, 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 la. Mirad los pimientos, madre mía. Me dan unas ganas de cantar, aunque cante fatal. Aunque cante fatal. Tengo los pimientos rellenos, rebozados. Ahí. La salsa aquí. La salsa la voy a triturar y la voy a poner con los pimientos. Mirad. La trituro. Y ahora los pimientos se terminan de hacer en un ratito. Como ya están, la carne estaba cocinada. Luego están fritos. Sin freírlos demasiado, ¿eh? Listo. Ponemos la salsa con los pimientos. Ahí. Vaya invento, ¿eh? Eh, mirad esto. Mirad esto lo que es. Le doy un poquito calor. Ponemos la cazuela en la fregadera. Y esto ahora aquí. Se cocina un ratito con la salsa. Le penetra la salsa dentro de los pimientos. Se embadurna todo muy bien. Se pone todo rico, rico. Ahí. Y yo, mientras tanto, preparo la ensalada. Mirad para la ensalada, ¿eh? Tengo aquí una fuente hermosa. En esta fuente ponemos la rúcula, que la tengo súper limpia y escurrida. Una buena cantidad de rúcula, como estáis viendo. Limpia, limpia y escurrida. Es muy rica la rúcula en ensalada. Podéis utilizar cualquier otro verde, ¿eh? Pero la rúcula es muy interesante. Hoy día lo podéis encontrar en los mercados y está perfecta. Tenemos aquí las peras, las nueces y las bolitas de queso. Vamos con las peras. La pera le corto el rabito. La pelo. Esta es pera blanquilla. Es una pera tiesita. Puedes utilizar la que queráis, ¿eh? O podéis utilizar otro tipo de fruta. Pero a mí se me ha ocurrido que la pera hoy le va muy bien a esto. Pelamos la pera con el pelador, lógicamente, que es con lo que mejor se pela, sin ninguna duda. Le cortamos las dos puntitas. Aquí estoy ya una vez peladas las peras, las troceo. Esto tenéis que hacer en el último momento para que las peras no se oxiden, ¿eh? Ya que tenemos la pera así. En lugar de pera, ahora mismo las granadas están buenísimas. Unos gajitos de naranja. Unos gajos de mandarina. Unos trocitos de, yo qué sé, de papaya. De lo que queráis, ¿eh? Pero no dejéis de comer ensaladas, ¿eh? Las ensaladas son buenísimas todo el año. Todo el año. Bueno, ya le hemos puesto las dos peras. Ya veis que da juego, ¿eh? Dos peras, ¿eh? Troceaditas, ¿eh? Las nueces, perdón. Mirad. Repartidas. Así. Las nueces. Me encanta la nuez a mí. Me encanta. Yo todos los días tomo dos o tres nueces como. El queso. Muy curioso el queso. En bolitas. Aquí. Hago así. Y aquí está el queso. Para ponerle... Como unas perlas. Unas bolitas de queso. Que entran en la boca perfectamente. No son grandes. Y todas llevan algún relleno. Curioso, ¿verdad? Pues, hala. Bolitas de queso. Para combinar. Esta se me ha escapado. ¿Estará la cabra dentro? No. Bien. Esto a plástico. Y ahora solamente me falta el aliño y la sal. Mirad los pimientos cómo van. Mirad qué aspecto, ¿eh? Mientras yo aliño la ensalada. Esto es una locura. De interesante, de rico, de barato, de increíble, increíble. Huele, que alimenta. Bueno. La vinagreta. Una cucharilla. Una varilla. Mirad. La mostaza en un bol. Entonces, en este bol ponemos ahora, vinagre no porque la mostaza ya tiene, pizca de sal aquí, pizca de sal a la ensalada. Luego hay que removerla, ¿eh? Así. Aceite. Aquí. A la mostaza. Esta es mostaza la antigua que le llaman. Esta que lleva como en grano, ¿eh? Mostaza la antigua, la que va en grano. Le doy con la varilla un meneíto. Así. Y ahora solo me queda aliñar la ensalada. Una cuchara grande. Esta, por ejemplo. Y vamos repartiendo. Aquí, esta rica vinagreta por toda la ensalada. Que luego hay que removerla porque la sal está en la parte de arriba, ¿eh? Así. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Pues lo tengo todo a punto. La ensalada imperial. Y aquí ahora vamos a colocar los pimientos. Apago el fuego y con un cucharón. El espectáculo inmejorable. Así. Ahí. ¿Qué os parece? ¿A qué es para triunfar? En cualquier familia. Por exigente que sea. Aquí el triunfo está garantizado. Y la gente que cocina bien es gente cariñosa. La gente que cocina bien tiene la familia bien alimentada. La gente que cocina bien es buena gente. Lo tengo claro. Qué gustito y qué placer andar en la cocina. Qué gozada al pensar en lo que viene después. Mira que hay que comer bien. Y todos los días es una alegría aprender a cocinar. Ahí. Y el resultado final. Ahí. Y ahí. Y con la salsa que sobra ahí luego me preparo yo un par de huevos fritos. O escalfados. Y a triunfar. Así. Perejil. El de siempre. Y nos vamos a la mesa. Que quema. Cuidado. Primero uno y luego otro. Este por aquí. Y este pedazo de ensalada por el otro lado. Queridas amigas. Queridos amigos y queridas familias. Otro día que Carlos Arguiñano se va a casa más ancho que alto. Con toda la fuerza. Os espero aquí. En Antena 3. La antena del ñañán. Qué rico todo.